¡Primer round! Esto es una pelea de título. Va a sonar la campana. 12 rounds de acción y adrenalina. Aquí venimos. Es la co-estelar de esta noche de boxeo. Comenzó. Bueno. Un buen cross. El tricolor de Venezuela en el pantaloncillo para Barroso. Un buen boleado. Bien. Buen combate. Barroso tarda dos, tres rounds en arrancar. Si es un boxeador que va de menos a más. Davis, con esa guardia un poco desmayada de la mano frontal. Muy bueno. Le gusta a veces cubrirse con el hombro. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ya finta mucho amague en el comienzo. Parejo. Vamos a pasar el primer minuto de pelea. Parejo. Qué buena mano. Qué buena mano. Cuidado. Qué bonito. Cuidado. Cuidado. Abajo. Abajo. Excelente. Abajo. 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 No se ve que esté ahí, O'Hara Davis. ¡Wow! Justicia divina. ¡Qué cosa! Y en este caso, O'Hara Davis será de Golden Boy, ¿no? Oscar de la Olla está desmayado, olvídate. Que ya estaba poniendo que iba contra Rolly Romero. ¡Qué gran historia! ¡Felicidades para el último sumamente trabajador! De Venezuela para el mundo. ¡Qué campanazo en el primer asalto! Y ya por muchos años Mayamero también. ¡Cómo no, cómo no! Ahí está el chico. Ahí está el chico. Y la gente de Miami, la gente... Los Nicas. También. MR. Que yo no tengo nada en contra de O'Hara Davis, pero que esperaba que hubiera justicia divina para Barroso, porque fue una muy mala decisión lo que pasó contra Rolly Romero. Y pues véanlo, ahora sus 40 años coronado campeón interino. Bueno, balde de agua fría. Cuando la quijada precisamente está fría, ¿Y qué manera de calentar será para Ismael Barroso? Gracias. Es decir, lo que pidas a Rolly. ¡Abra! ¡Hoy sí! Un sabor a revancha tremendo que tiene que tener Barroso. ¡Pide a Rolly! Rolly está por ahí sentado. Ah, mira, que le dice, habla de la Rolly que está sentado por ahí. Ahí está el Rolly. Sí, que lo suban. Y vean la cara de O'Hara Davis, pobre. Bueno, las dos caras de la moneda, el que gana y celebra. A ver, la reiteración. ¡Ay! Está pegado Barroso. Lo cruzó y lo puso a bailar aquí. Bien parada, ¿eh? La quebradita. Tenía la mirada cruzada. Y Celestino no dudó en parar la pelea. Bueno, felicidades a Venezuela, campeón del mundo. Y qué bueno también que... Campanazo, sí, ¿no? Sí, sí. Campanazo. Sobre todo por la manera, ¿no? Sí, el lado A de la contienda en esta velada de Golden Boy, pues será definitivamente O'Hara Davis. Sobre todo con algunas declaraciones de Oscar, muy a favor de O'Hara Davis. Feliz por Barroso, feliz por su equipo, feliz por el sur de la Florida también. Y una gran historia, la de Barroso, ¿no? Una fuerte historia. Y que... Está bien que le llegue su billetito. Claro. Ladies and gentlemen, the end comes officially one minute, 53 seconds. It's round number one, referee Celestino Ruiz puts a halt to the mouth for your winner by TKO. And now the new WBA interim super lightweight champion of the world, Ismael Barroso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, señor. La victoria para Ismael Barroso.